hoy empezando nada más salieron como tres místicas de ojo ojo gente empezando nada más salieron como tres místicas no mejor científica muy bien qué tal amigos buen día les saluda a su compa mister josué y pues cracks en esta ocasión les traigo mejor dicho en la gema de ascensión la cual me salió científica en la finalización de todo mi acto 6 al 100% ahí dan una gema un cristal mejor dicho para sacar una gema aleatoria según la cual te toque y pues a mí me salió la gema científica por ahí puse unos comentarios en que estaba pensando o mejor dicho en que estaba viendo a cuál de los dos personajes tengo aquí le iba a poner la gema que era entre entre el vacío y capitán américa infiniti war y pues también ustedes si tienen por ahí esta duda primordialmente amigos yo se la voy a poner al boy porque porque tiene mayor utilidad y pues tal vez me va a servir muchísimo en lo que viene siendo como defensor y como atacante capitán américa sin duda alguna es otro personaje que sí o sí también la merece amigos pero pues yo estoy viendo un poco más enfocándome en el tema de las guerras ya que me va a servir para diverso contenido capitán américa no es decidió si defensor pero si también te sirve como atacante y también tiene mucha utilidad gente y pues ya amigos ahí queda ese tipo de análisis acerca de a quien se le damos le damos la gema el despertar y pues vamos a ponerle la gema aquí al buen el vacío y por ahí tenía también lo que viene siendo piedras singulares tengo 42 que vamos a ponerle toda gente aunque lo voy a dejar en 40 nada más no es necesario ponerle un número par vamos a dejarle en 40 de su habilidad singular y por ahí también vamos a explicar un poquito acerca de sus de su utilidad listo ya lo pusimos por 40 ok por aquí ya me parece sin duda alguna es un personaje muy pero muy buen amigos la gema miren vamos a poner aquí en información y vamos a ver acerca sobre la vida de la habilidad singular mayormente le voy a resumir todo todo la habilidad singular gente al momento de que pues el vacío se basa mayormente en todas las desventajas que puede dejar en el enemigo la habilidad singular sirve para que para mantener esas desventajas activas es que nosotros no tenemos duplicada a void o el vacío mejor dicho pues esas desventajas se van a ir y vamos a tener que nuevamente lanzar nuestro especial 1 o esperar que cargue para que las podamos colocar miren adicional a eso pues nos van a dar un bonus de fuerza de ataque durante 40 segundos prácticamente con esto vamos a tener vamos a poder controlar todos los nodos de rencor todos los nodos de acopio de poder todos por ejemplo también la de regeneración deja petrificar deja es un personaje todoterreno gente que no depende mucho de sinergias simplemente por sí solo pero sí depende de su habilidad singular y también de su gema de despertar que es muy esencial miren vamos a irnos al tema del reino de leyenda vamos a poner aquí lo voy a probar de forma básica nada más vamos a irnos aquí por aquí recientemente había subido también el gameplay del buen cabo estar aquí vamos a ponerlo aquí y vamos a ver sus sinergias tiene sinergia sujetado por el miedo que nos dice que al cargar ataque fuerte el vacío puede ganar hasta tres mejoras de furia cada una de las cuales se optimiza la fuerza de ataque en un 20% durante lo que vamos a poner esta sinergia la siguiente se llama sumergido en el vacío al activar el super ataque 3 el vacío gana una carga de distorsión ok el vacío activa ok a poner esta sinergia y el resto ya no voy a poner donde está vamos a poner a nick fury lo voy a poner con un de tu ya que estoy con suicidas ah por cierto otra otra cosa también y una contra que tiene este boy es que es necesario de que estemos lanzando lanzando consecutivamente y hacer especial 1 o ya sea el especial 2 por lo tanto este no es un personaje que se puede digamos utilizar o sacar el mayor provecho al 100% con maestrías suicidas porque repito pues como vamos a estar lanzando super ataques vamos a estar perdiendo vida constantemente y así no vamos a morir nosotros solos miren vamos a dejar aquí vamos a pegar la forma normal miren ahí se cargó miren le dejamos la desventaja de fatiga la cual nos dice que reduce la probabilidad de lanzar golpes críticos al lanzar un especial 1 nosotros le ponemos otra desventaja la cual va a ser de fatiga el máximo de desventajas son de fatiga petrificar y lentitud las cuales se pueden poner dos de cada una me dejamos petrificar vamos a lanzarle otro especial 1 y ahora cual vamos a poner la desventaja de petrificar mayormente se aprovecha la desventaja de petrificar porque para los nodos de rencor no sé por ahí para un hiperión o para lo que viene siendo este un doctor strange r contra bueno una vez completado las seis desventajas digámoslo así dos de cada una vamos a ponerle miedo al vacío el cual nos dice que se combina con los efectos de agilidad debilidad y petrificar prácticamente hacen una combinación las seis desventajas mejor dicho que habíamos puesto y pues hacen en conjunto que aumente la fuerza de ataque de void y miren vamos a pegarle nuevamente en cuanto va bajando esas desventajas miren los golpes que yo hago son totalmente críticos aumenta mi daño totalmente ya en especial número uno totalmente crítico le bajamos 10.000 y así consecutivamente miren una pelea realmente este dinámica un poco para explicarles acerca de la utilidad de void y pues que es fácil de utilizar amigos no es nada complicado nada con el tema de sus combos nada nada es sencillito de utilizar y te sirve mucho en guerra también es decir mucho en guerra por ejemplo te puede servir para las moles yo recientemente lo utilizaba en mi otra cuenta tenía void de cinco estrellas lo utilizaba contra las moles de jefe que me ponían en guerra las moles rango 3r contra bueno contra ellas eso sí lo hacía sin suicidas esa pelea porque repito pues puedo morir yo solo con el tema de que tengo que estar lanzando consecutivamente especial y pues miren amigos aquí nos encontramos o mejor dicho me voy a unir a lo que viene siendo el exacto 7.1 hay un camino en el cual sirve mucho void para todos los personajes de esta línea miren acá tenemos a un doctor strange y como bien saben doctor strange nos dice que cada 15 segundos si el atacante tiene más poder que el defensor ambos personajes suben pasivamente drena poderes cada 7 segundos la siguiente mejora activada se anula de forma inmediata y hace que el defensor gane un 25% de poder prácticamente nosotros podemos controlar todo eso con las desventajas de void miren acá tenemos un cable que regenera y también gana copio de poder por acá también está un hiperión todos todos esto de acá hasta para la síntesis también funciona gente miren voy a hacer alguna de las peleas para que ustedes lo vean relativamente void es muy pero muy bueno amigos y todo todo el daño se ve reflejado a través de sus desventajas que son muy útiles en cada pelea prácticamente void gente también sirve para el abismo de leyendas para el joy fix también te puede servir para el mordo siempre siempre yo reemplazo por ejemplo cada vez que voy al abismo si no tengo antorcha humana o cuando vaya a ser los sabios de leyendas si no tengo antorcha humana yo reemplazo a void simplemente lo reemplazo por lo que viene siendo este por la antorcha humana y pues también cae cae de dos o tres peleas y pues lo esencial es prácticamente que se hace de forma fácil pero eso sí a diferencia que con antorcha humana pues cae de un round el mefisto del abismo y con void cae de tres peleas prácticamente no hay mucha diferencia pero en caso ustedes no tengan antorcha pues ahí yo les dejo como un rato un dato resaltante que también podrían utilizar a lo que viene siendo void y pues ya gente miren vamos a hacer primero las primeras peleas para que ustedes vean son cuestiones lógicas son cuestiones simples personaje resaltante y miren vamos a entrar aquí vamos a darle a este doctor strange vamos a hacer esta pequeña pelea nada más una vez que le dejemos las desventajas de petrificar ya la pelea es nuestra todo nodo que tenga como el nodo de rencor todos nodos de acopio todos nodos de regeneración todos todos y hoy se los pasa facilito miren gente miren este es el otro stage ganada de forma pasiva su acopio de poder pero vamos a mire ya le dejamos una desventaja de petrificar con esto serían dos y miren creo que vean como prácticamente miren le salió copia de poder y no miren no ganan nada de acopio de poder es súper fácil miren todo todo soy súper fácil pero yo puedo sencillamente hacer esto y hacer el fútbol pero fuerte fútbol pero fuerte lanzar un especial para nada ganan a poder miren súper sencillo aunque vamos allá a derrotarlo la pelea súper controlada amigos en este tipo de nodos void es el mejor el mejorcito para hacer este camino también les puede servir julka también es buena miren por ahí sacó su acopio de poder prácticamente no gana nada le lanzamos un especial cayó súper facilito murió de forma sencilla y ya de dicha forma amigos voy es inmune todos los efectos de incineración por ahí también ese dato me había olvidado por otra parte la desventaja de morraje envenenamiento por ahí si no no sé no se pueden revertir ya que en el mes inmune otro dato también relevante es que si ustedes no saben cualquiera fue también se puede que perdón también se puede cualquier a void también se puede cualquier esto de allá voy a sacar más adelante en distintas formas de utilizar a quake miren vamos a esperar ya le dejé petrificar vamos a lanzarle un especial número uno miren miren la regeneración que sacó prácticamente no se regenera nada todo lo revierte gracias a las desventajas de petrificar miren esto de acá también sirve contra los nodos de masoquismo que también es muy esencial que te dice que cada vez que le dejas una desventaja se regenera o cada vez que activas una mejora también se regenera así gente no hay nada complicado solamente despegar pegar lanzar consecutivamente especiales uno para dejar desventajas o también podemos lanzar el especial 2 que por acá ahorita lo voy a hacer creo que ya con eso lo mato vamos a lanzar el especial 2 al lanzar el especial 2 le dejó picadora oscura si es que me llega a lanzar el especial mientras esa picadora oscura está activa le dejamos una desventaja de corrupción que lentamente va disminuyendo su vida del 100% si se encuentra en ella misma o si no en el porcentaje el cual se encuentra y prácticamente así amigos hoy es facilito de utilizar también lo pueden utilizar contra los jefes del acto 7 del acto 6 contra los jefes del 7.3 y quizá también les va a servir para el acto 7.4 aquí en el acto 7.2 en el acto 7.2 ahí está el jefe magneto el cual tiene rencor aquí está el boss magneto mira vamos a vuelvo voy a mostrar para que vean por ahí ustedes lo pueden utilizar ese magneto alguno se les dificulta eludir su especial número 2 entonces pues prácticamente con el dejando el petrificar y se le activa el rencor ya que siempre que tenemos una mejora se le va a activar después prácticamente no vamos a poder no no nos vamos a preocupar absolutamente de nada a ver vamos a mostrarles por aquí está en el libro 2 aquí está aquí lo tenemos tenemos a magneto el cual nos dice que tiene rencor mientras los oponentes tienen mejoras activas este personaje activa poder arraudarles a partir de rencor lo que proporciona un 18 por ciento de su poder por segundo y nosotros le dejamos petrificar sencillamente vamos a evitar que gane mucho acopio de poder y simplemente mantenerlo a puro especial 1 es decir la pelea se va a ser súper fácil facilita y listo amigos prácticamente ha sido todo el gameplay de void por ahí voy a estar ascendiendo prácticamente a dos creo tres rangos tres más ya que tengo catalizadores de igual forma les voy a sacar algunos pequeños vídeos explicándoles un poquito de su utilidad y pues ya de cierta forma amigos les invito a suscribirse al canal a dejarme un bonito like ya que se suscriban amigos vamos por esos tres mil suscriptores de igual forma quiero ver el apoyo de todos recuerden que voy a estar haciendo directos ayudando a suscriptores siempre y cuando pues también me muestren el apoyo correspondiente yo les voy a estar ayudando de forma gratuita en que en qué forma de aquí les explico en qué consiste prácticamente después voy a estar haciendo directos ya sea de una hora dos horas o tres horas donde ustedes van a poder mandarme lo que viene siendo sus datos su cuenta y yo les voy a ayudar ya sea que si no pueden con el gran maestro no pueden con algún jefe del acto 5 acto 6 acto 7 pues yo lo voy a les voy a ayudar de forma voluntaria y lo voy a hacer en directo para que ustedes vean y así también el resto vea en cómo se debe pelear contra algún boss de igual forma si tienen algunas preguntas o dudas también las pueden hacer en el directo que yo siempre estoy para contestarle y ustedes están para aprender y listo amigos eso ha sido todo el video se me cuidan un gran abrazo para todos y recuerden compartir compartan compartan para llegar quiero ver el apoyo de todos para ellos empezar a hacer directos consecutivos de ayudando suscriptores listo amigos chao chao nos vemos